Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a todos los usuarios VIP o los usuarios de pago del canal Este video está enfocado a dos cosas puntuales sobre el ArbyBot La actualización que se liberó el 27 de agosto Tener en cuenta que en la página de Facebook es donde está el desarrollador del bot colocando o publicando esta información para que la frecuenten Nos muestra cómo hacer la actualización acá Yo lo decía en el video que puse público, pero aquí se los vuelvo a decir Estos son los pasos, hay que detener el bot Hay que extraer el archivo .zip que se descarga de la página de ArbyBot con nuestro correo electrónico que usamos para la compra Y tenemos que tener en cuenta que debemos copiar el folder de las credenciales para no tener que volver a digitar las APIs Entonces esto es importante que lo hagan antes de hacer el proceso Perdón, lo pueden hacer vía FTP Les va a quedar más fácil, yo lo hice aquí desde mi sistema operativo Linux con un software que se llama Remina que me permite hacer la conexión vía FTP y Secure Shell desde el mismo cliente de conexión Entonces digamos que aquí yo lo hice Yo lo hice utilizando mi cliente de FTP Entonces antes de hacer todo el proceso me meto aquí en el directorio 2.2 Esta ya está en la versión actualizada pero les cuento como lo hice Cojo la carpeta Credentials completa y la descargo a mi PC Y de esa manera pues ya estoy haciendo la copia de seguridad de mis archivos Recuerden que aquí es donde están los archivos que tenemos que editar para que las licencias la licencia del Arbidot funcione el API de Binance y el Secret Key de Binance y también nuestro correo electrónico Entonces eso lo hacen antes de hacer todo el proceso y les va a quedar muy fácil Mi sugerencia es que hagan el proceso completamente limpio desde cero y hoy les voy a dar unos tips que les van a ayudar muchísimo con la configuración de su Arbidot para que tengan un mejor desempeño Escúsenme un momento Entonces les decía que hice una instalación completamente limpia desde cero con la versión 3 salvando el directorio de Credentials porque quería ver si podía mejorar el performance Entonces les cuento algunos cambios que hice en la configuración de los videos que había subido porque recuerden que el Arbidot debe estar siendo afinado periódicamente para poderse adaptar mejor a las condiciones del mercado Quizá no es una configuración estática que se hace una sola vez y ya Paso a hacer también otra aclaración acá Yo no soy consejero de inversión no soy programador no desarrollé el Arbidot Soy un usuario final igual que ustedes solo que he trabajado con el Arbidot ya por más de 10 meses Entonces pues tengo un poquito más de recorrido pero eso es todo Entonces quiero hacer la salvedad de que esta configuración que les voy a compartir yo no asumo ningún tipo de responsabilidad por ella Cada uno de ustedes es libre de tomar la decisión de qué hacer con esta información Así es de que por favor tenganlo en cuenta Yo simplemente genero esta información con fines educativos e informativos pero recuerden que estamos trabajando con nuestro propio portafolio los propios fondos entonces es importante que lo tengan en cuenta Entonces quiero volver a mostrarles cómo dejé mi configuración y que está funcionando en este momento para todos los usuarios VIP del canal o los usuarios de pago para que esto les pueda servir de guía de referencia para configurar allá en sus casas sus propios Arbibots Entonces sigo trabajando con Binance también tengo Pionex eh perdón a tengo a ay miércoles se me fue el nombre eh Poloniex Poloniex tengo a Poloniex pero con Poloniex no ha hecho ni una sola operación en 5 días entonces realmente Poloniex sigue teniendo problemas de API ahí tengo todo montado con OKEx estamos eh terminando estoy terminando de hacer la afinación entonces todavía no tengo nada para mostrarles entonces volvemos acá volvemos al menú de settings está para Binance el Taker Fee es por defecto el que establece Binance aquí en el Main hice una gran un gran cambio que los invito a que lo revisen vuelvo y repito esto no es un consejo ni recomendación de inversión estoy trabajando con BUSD ¿por qué? porque Teter está envuelto en serios problemas no ha respondido las auditorías ya tiene requerimientos está en la en la mira de varias instituciones de la SEC también se ha demostrado que es manipulado por la banca mundial han bloqueado billeteras etcétera etcétera y aparte de eso tiene un mercado supremamente competido si ustedes miran dentro de Binance aquí en el menú de markets hay una hay una enorme eh competencia desgarradora por los pares que están con Teter entonces si a esto le sumo que hay una enorme competencia una enorme guerra por centavos de dólar en los pares pues para que quedarme ahí si me puedo pasar a BUSD que es una stablecoin respaldada por Binance que es el exchange más grande es una stablecoin de las más serias y sólidas por encima del mismo Teter porque ellos si han respondido a las auditorías demuestran el origen de sus fondos su market cap etcétera y si puedo trabajar aquí en un mercado no tan turbulento no tan competido no tan congestionado y con volúmenes enormes miren porque BTC contra BUSD tiene 1492 millones en 24 horas de volumen y Tideon 1118 entonces este es un tip que les brindo me pasé a acumular BUSD ya no estoy haciendo los pares contra Teter sino contra BUSD y entonces el tip grande que les vengo a contar es que coloquen esto en orden descendente esta tabla y escojan desde aquí los pares y ya estamos evitándonos un dolor de cabeza enorme con ver el tema del volumen entonces si ustedes cogen esta columna de volumen de aquí pueden sacar los pares con los que quieren trabajar entonces está Bitcoin Ethereum Luna Classic K USDC BNB USDC ADA Wynn Ethereum Classic Chivas Solana Luna y ahí para abajo los que ustedes quieran pero enfrentándose a BUSD si entonces aquí vemos como Raven por ejemplo tiene 17.86 millones de dólares en 24 horas yo había excluido a Luna y a Luna Classic perdón pues por todo el acabose que hay pero tiene un volumen de 557 millones de dólares y como la idea no es acumular Luna sino utilizarlo temporalmente en el par del combo pues que se utilice entonces estoy utilizando estos pares de acuerdo al volumen para que esté el bot escogiendo solo los pares que yo le digo y que yo le selecciono de acuerdo al volumen y me estoy quedando con la primera página los primeros 100 no sé cuántos se esté listando aquí creo que son 100 hasta aquí Santos y estoy trabajando con ellos entonces ya aquí dentro del Arby Bot les doy algunos tips que me están funcionando aquí en el profit déjenlo en 0.01 por ahora como el mercado está tan complicado cayendo este es el mejor valor para que funcione el bot el trading en modo dinámico y el stop loss lo bajé de 30 a 20 y aquí en el bank es importantísimo este cambio porque me ahorro problemas enormes que tenía y se los digo desde mi perspectiva mi perspectiva cuál es a mí no me interesa tener fracciones en el banco para que se queden ahí sin estar operando sin estar operando perdón yo un momento cierro aquí esto porque no me va a dejar trabajar entonces aquí estaba en 0.75 lo bajé a 0.075 lo bajé a 0.075 no me interesa dejar ahí valores entonces cuando bajo esto a 0.075 rápidamente en el banco se ejecuta esa fracción que quedó ahí pendiente y vuelve a mí disponible de capital de trabajo entonces les paso ese tip del banco aquí en la línea de precios esta es la mejor combinación que me ha funcionado y he hecho miles de pruebas les puedo decir que son miles de pruebas en el par 1 del combo cuando se va a comprar que ponga el 2 no el best price ni el 1 sino el 2 cuando en el par 1 se necesita vender que lo venda después del best price o sea en el 8 y en el par 2 cuando va a comprar utilice el mejor precio y cuando va a vender en el par 3 el mejor precio esto es importantísimo que lo deshabiliten porque no está funcionando en este momento del mercado bajista pero como nosotros ya estamos prácticamente cubriendo este aspecto al seleccionar los pares de mayor volumen entonces ya no necesitamos parametrizar esto al bot porque ya lo estamos haciendo con la elección de los pares ¿si? y a la larga si ustedes lo piensan aquí lo que les estoy diciendo es ignore la línea de precio que le estoy dando aquí arriba y use una con el volumen más alto disponible entonces a la larga esto me está generando un conflicto con lo que estoy seleccionando en las líneas de precio por eso lo tengo deshabilitado y aquí en los multiplicadores de volumen como les digo si ya estoy seleccionando pares con el mayor volumen pues esto realmente se vuelve obsoleto por eso lo tengo deshabilitado y así me está funcionando muy bien entonces esto es lo que quería compartirles para que ustedes pues allá en sus casas lo tengan en cuenta recuerden que no es un consejo de parametrización y configuración cada uno de ustedes toma la información y hace con ella lo que mejor les funcione pero aquí lo puedo ver en las estadísticas de 21 operaciones 9 exitosas no me deja órdenes abiertas en el banco y el profit del monitor pues ya me está mostrando aquí en positivo hace un momento estaba en 7 algo debe ser que haya alguna compra ahorita pendiente alguna orden y por eso pues me muestra si mire aquí está euro libra turca y USDT y el euro cayó 0.3 y la libra turca cayó 0.4 es que ahorita en este momento el mercado está bien complicado y está muy agresivo entonces por eso les doy estos tips que les pueden ayudar y nos pueden mejorar pues el performance de nuestros Arbibot entonces esto es lo que les quería contar a todos ustedes gracias por sus suscripciones y nos vemos en más videos de actualización a todos ustedes un buen día